Hola a todos y bienvenidos a Orientador Móvil y OrientadorMóviles.com Nuestra página web donde puedes encontrar todo lo relacionado con tecnología Y en este video te daré unos trucos o tips, eso si cuentas con un laptop Para evitar que se caliente, arranquemos Este tipo de PC por su construcción pues son los más propensos a sufrir de calentamientos Y pues también por las limitaciones con las que cuenta el sistema de refrigeración Por lo que te voy a dar unos sencillos pasos o tips para intentar minimizar esas temperaturas Muy bien, lo primero que debemos hacer sí o sí es saber o conocer las temperaturas del PC Si queremos saber exactamente la temperatura máxima que puede soportar nuestro procesado del PC Pues simplemente debemos consultarlo en la página del propio fabricante Pues de acuerdo a la marca que ustedes tengan Por lo general las temperaturas óptimas de trabajo pues se encuentran entre los 40 y 60 grados Intentando siempre no sobrepasarnos de los 70 u 80 grados Y haciendo pues todo lo posible por alejarnos de los 100 grados Que es la temperatura que nuestro PC no puede llegar Por lo que es muy recomendable seguir estos consejos Ya que las temperaturas pues altas pueden suponer un alto desgaste de las piezas del portátil E incluso que la soldadura se despegue Para medir la temperatura pues hay múltiples herramientas Una de ellas es ingresar simplemente a la BIOS El ingreso a la BIOS pues varía de acuerdo a cada marca De allí depende cómo se pueda ingresar a ella Por lo que debes hacer la consulta directamente con la marca Ya dentro de la BIOS simplemente nos dirigimos a sistemas de información Allí podemos ver la temperatura Pero este paso para mí de manera personal es muy engorroso, muy cansón Por lo que no vamos a ver en línea la temperatura al momento de trabajar con nuestro PC Y mucho menos pues vamos a trabajar de manera adecuada Porque pues debemos ingresar a la BIOS y salirnos o mirar y salirnos Y bueno la verdad no vamos a hacer absolutamente nada Por lo que te recomiendo una aplicación que te dejo en la descripción del video Y simplemente abriéndola pues tenemos toda la información de temperatura Y de una manera mucho más completa Así que te puedes guiar y llevar un control de ella El siguiente paso es conocer de nuestro PC las ranuras de ventilación Los portátiles con refrigeración por aire tienen unas ranuras por las que sale del mismo Cuanto más libre estén esas ranuras con mayor facilidad tendrá el flujo de aire En muchas ocasiones nos tumbamos en la cama colocando el portátil sobre ella O ponerlo encima de superficies que nos facilitan el flujo de aire Entre más obstáculos pongamos en esas ranuras nuestro PC se calentará Por lo que es recomendable que dichas ranuras queden totalmente libres Por lo que debemos colocarla en una superficie plana Y que no tenga ningún obstáculo para que de esa manera fluya mejor el aire Y no se caliente nuestro PC Si lo que quieres es no complicarte y querer mantener el PC Con una temperatura adecuada Pues lo único que puedes apostar es por una base refrigeradora Estas son pequeñas mesas que incorporan ventiladores Y lo que aportará refrigeración extra al ordenador Cuantos más ventiladores Más grande y con más potencia Mucho mejor Estas bases se conectan por USB Por lo que podemos conectarlas bien al portátil O a cualquier adaptador que tengamos a mano Bueno pues ya hablamos de las ranuras Pero hay un factor muy importante Y es que con el paso del tiempo estas ranuras se van tapando Así es El polvo en las ranuras y en los ventiladores Provoca que el sistema de refrigeración enfríe cada vez menos Por ello es importante revisar de vez en cuando el sistema de refrigeración Si no eres experto en ello no te preocupes Ya que solo basta con retirar la tapa del PC Y bien sea con un pincel o aire comprimido Puedes quitar todo el polvo Y si no eres experto y te da miedo Pues es mejor que acudas a un experto Otro factor que influye muchísimo Y que es muy importante Pero para ello si debes acudir a un experto Si no sabes O si sabes puedes hacerlo sin ningún problema Y es cambiar la pasta térmica La pasta térmica es un elemento que sirve para facilitar la conducción del calor en tu PC Si la pasta térmica está muy gastada Pues no conducirá muy bien el calor Por lo que el portátil se calentará Simplemente con una gota y esparciendo bien este material Tenemos una conducción mejor del calor Y una última recomendación No menos importante Si no cuentas con una base refrigerante Y si vives en una ciudad en donde la temperatura no baja de los 35 grados Como estábamos actualmente Lo mejor es utilizar un abanico O en este caso un ventilador como le llaman comúnmente O si tienes un aire acondicionado Pues muchísimo mejor De esta manera colocarlo muy cerca a la fuente de calor Que en este caso es el PC Para así los ventiladores tener un mejor flujo de aire Y pues no llegar a temperaturas extremas Recordemos que Pues no debemos dejar pasar al PC a temperaturas mayores de 80 grados Así que échale un vistazo a las fuentes de ventilación de tu PC Y que estas queden totalmente libres Eso sí Si vas a trabajar en él Ponerla en superficies Que no tapen estas rejillas Así que esperamos que estos consejos o tips sean bien útiles Puedan aprovecharlo Y nada muchachos Esperamos el apoyo de todos ustedes Suscribiéndote a nuestro canal Eso sí Regalándolos un like Y siguiéndonos en las redes Soy Felipe Y nos veremos en la próxima ¡Suscríbete al canal!